¡Hola amigos! Bienvenidos otro día más al canal. Bueno, en el vídeo de hoy me he venido a una pequeña ciudad histórica donde se hace peregrinación que a más de uno os va a sonar. Quédate hasta el final del vídeo que te va a gustar. Bueno, es una pequeña ciudad de la provincia de Murcia que aparte de ser conocida porque hace peregrinación, el año que viene, el 2024, es el año jubilado. A ver quién adivina qué ciudad es. Bueno, esta es la parte más céntrica, aquí hay muchas tiendas de recuerdos. ¡Ven qué bonito! Bueno, como yo siempre os digo que a mí me encanta entrar a todas las iglesias que veo, vamos a entrar aquí en esta, que tiene muy buena pinta. Bueno, pues esta es la iglesia de El Salvador, que es de finales del siglo XVI y de estilo renacentista. Lo que más destaca es la torre de tres cuerpos de cantería y que sobresale el resto de construcciones de la ciudad. Lo que más destaca es el retablo mayor traído de la iglesia de los jesuitas. Además, tiene una interesante colección de esculturas, pinturas y orfebrería repartidos por todo el templo y que además fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en el año 1983. ¡Suscríbete al canal! 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 Me llamó mucho la atención el nombre de esta calle que se llama Cuesta de los Pollos, así que vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! 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 98, durante el papado de Juan Pablo II, está catalogada como una de las ocho ciudades santas de esta contención religiosa, al disponer del privilegio de celebrar año jubilar a perpetuidad cada siete años en torno a la Santísima Iberacruz de Caravaca. El primero de ellos fue en el año 2003 y contó con la visita del cardenal Ratzinger, posteriormente papa. Además de ser conocida por la reliquia cristiana y su casco antiguo de origen medieval, lo es también por las fiestas patronales en honor a la misma, que se celebran entre el 1 y el 5 de mayo, declaradas de interés turístico internacional en el año 2004. Bueno, la Basílica del Real Alcázar de la Veracruz comenzó a construirse en el año 1617 y la acabaron en el año 1703 y la fachada está hecha con mármol gris y rojo de cejil. Los caballos del vino es una de las fiestas más conocidas de Caravaca, que vienen muchísimas personas de fuera para verlo y sus orígenes se remontan en la segunda mitad del siglo XVII. Hay más de 60 peñas que con sus caballos participan en tres concursos, el de caballo a pelo, el de enjaezamiento y el de carrera y como no, gana el mejor caballo. Mirad qué bonitas todas estas cruces, me encantan. Hay un montón de tiendas para elegir, para llevaros un recuerdo. Yo a todos los ciudades donde voy siempre me encanta llevarme. Muy típico de aquí, pues, llevarte una cruz de Caravaca. Yo ya tengo alguna. Mirad esto qué bonito. Esto es un traje típico que ponen a los caballos cuando hacen las fiestas del caballo del vino. Y la verdad que son unos artistas los que hacen eso porque todo esto está hecho a mano. Son hilos y mirad cómo brille con el sol. Qué bonito. Si conoces las fiestas del caballo del vino, déjamela abajo en comentarios. Ah, mirad, esta es chenoa. Este es el que sale en Masterchef. Se pone abajo aquí quiénes son. Qué curioso. La verdad que está muy bien hecho, oye. Bueno, y como un dato curioso, si os fijasteis antes en la iglesia que había la foto de Juan Pablo II, es porque en febrero de 2016 la parroquia de El Salvador recibió la reliquia de su sangre que se la consiguió la diócesis de Cracovia. Y es súper curioso encontrarte eso ahí. A mí me llamó muchísimo la atención. Déjame aquí abajo en comentarios si tú alguna vez has estado en Caravaca. Es una ciudad súper conocida. La fiesta del caballo de los vinos es súper conocida. Yo no he tenido la suerte nunca de venir a verla en persona porque es que cuando está se llena muchísimo de gente, pero merece la pena visitarla. Si por casualidad has estado en la fiesta del caballo del vino, pues déjamelo también aquí abajo en comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, pues te agradecería, por favor, que me regales un like. Que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. A que YouTube recomiende mis vídeos a otras personas como tú, que a lo mejor no conocen Caravaca y les gustaría ver este vídeo. Así que si me regalas un like me ayuda muchísimo. Igualmente si me pones un comentario aquí abajo también me ayuda mucho a que YouTube recomiende mi vídeo a otras personas. Así que déjame aquí abajo tus comentarios, que como siempre digo, a mí me encanta leeros. Y me encanta aprender cosas con vosotros, igual que a lo mejor vosotros aprendéis cosas conmigo. Así que déjame aquí abajo tus comentarios. Y si por casualidad es la primera vez que ves uno de mis vídeos y te gusta ver este tipo de vídeos, pues te animo a que te suscribas también aquí abajo, que también es gratis, no te cuesta nada. Y así somos uno más en la familia. Y sobre todo, no olvides darle a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.